Navidad 2022, querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, Ciudadanos del Mundo. Hay Navidad en el hogar y la iglesia, hay Navidad en el mercado, pero no sabrás que es la Navidad hasta que en tu alma se haya albergado. Aunque campanas se oigan en el ambiente y villancicos en el aire resuenen, no se estremecerá el alma hasta que la Navidad en él halle habitación. En esta época de Navidad que nos rodea con toda su gloria, busquemos como los Reyes Magos una estrella brillante y especial que nos guíe a nuestra oportunidad navideña de servir a nuestro propio. Hagamos todos el viaje hasta Belén en espíritu y llevemos con nosotros el alma sensible y bondadosa como regalo para el salvador del mundo y que todos tengamos una Navidad llena de gozo en el sagrado y bendecido nombre del gran Dios humanado. Por medio de este mensaje les deseo una feliz Navidad 2022 en unión con toda nuestra manada consanguínea y amigos del alma. Han sido tiempos difíciles, cada uno de nosotros ha vivido muchas emociones y penas, así como pérdidas de toda índole y frustraciones. La pandemia aún latente, de forma abrupta y dramática, nos cambió la forma de vivir la vida, las relaciones familiares, laborales y sociales. Lo hizo sin previo aviso y nos convertimos todos rápidamente en aprendices del complejo oficio de vivir juntos y acostumbrarnos a la COVID-19. Con todo, aunque las formas de celebrar también, nadie nos puede arrebatar la alegre certeza de sabernos profundamente amados por Dios. En efecto, cada año volvemos a celebrar el regalo más grande anunciado por el Arcángel Gabriel a los pastores en Belén. No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todos. Este pueblo maravilloso, deben entender, hoy en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías y es el Señor. Es el mismo Dios que con su encarnación en la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, y su nacimiento habita en medio de nosotros para siempre. Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera que mirando al Dios humanado en esta Navidad 2022, podamos comprender la grandeza de nuestra vida y la infinita dignidad de cada ser humano. Dios quiera que mirándolo a Él, podamos descubrir que es lo realmente importante en la vida y que no lo es. Pidámosle a Dios que nos regale con su venida la suficiente sabiduría para comprender que las personas son más importantes que las cosas. Que los bienes y nuestro ser están al servicio de los demás y que trabajar para lograr una comunidad más fraterna y justa, es la manera de imitar al Dios humanado que está con nosotros. Dios permite que esta Navidad el Señor nos colme del don de la unidad, de la verdadera alegría y de la capacidad de ver en todos los acontecimientos, la mano providente, poderosa y misericordiosa del Dios humanado. Que nadie, que nada, nos impida admirarnos de su presencia en nuestras vidas y vivir con fe, esperanza y caridad cada segundo de nuestra frágil existencia. A pesar de todo lo doloroso que ha significado este 2022, guerras, odios, violencias, pobreza, soledad, pérdidas, inflación, crisis financiera, no olvidemos que el Cristo, el Señor, está con nosotros y que por lo mismo nada hemos de temer. Con esta confianza, en esta Navidad 2022, pidamos la gracia de que siempre haya un himno de alabanza en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra alma, en nuestra familia y comunidad educativa y así podamos ser un regalo para todos los demás. Pido que bajo el amparo del gran arquitecto del universo, el Dios de la creación y de la vida, nos bendiga y nos cuide, que su manto de misericordia nos abrigue y su ternura nos sane todas las heridas. Desde ya, y a tan solo ocho días para terminar este 2022, que el siguiente año dentro del calendario gregoriano, el 2023, esté pleno de serenidad, rodeado de las personas que quieren, con trabajo, salud, sanos de espíritu y alma, muy alegres y optimistas, cualidad que jamás debemos perder y mucho más en esta situación que vive nuestro mundo. Pero con oración unidos, al unísono, lograremos el triunfo y la reconciliación. Lo mejor de lo mejor en esta Navidad 2022 y desde ya, lo mejor de lo mejor para el 2023. Luis Carlos de Nolio Herrera, diciembre 24 de 2022. Mil y mil gracias. Feliz Pascua de Navidad. Gracias por ver el video.